Hola, mi nombre es Erika Yuseña Rodríguez Ramírez y vivo en San Pancho desde hace 16 años. Soy madre de tres hermosos hijos, Lixi de 12 años, Daniel de 10 años y Yamile de 2 años. Hace 8 años me uní entre amigos, donde aprendí por primera vez a hacer juguetes con plástico reciclado. Poco después me uní al grupo de mujeres emprendedoras, donde actualmente participo. Al principio era muy tímida y no siempre decía lo que pensaba. Mirando hacia atrás pude ver que uno de los mayores aprendizajes de estar en el grupo de mujeres fue una mejora en mis habilidades de comunicación. Ahora puedo expresarme más cómodamente y con confianza cuando en la gente me resulta más fácil y natural. He logrado desarrollar mis diversos talentos y aprender técnicas de producción que me brindan satisfacción. Siempre me siento entusiasmada con el día y emocionada por mi trabajo. Mi área más fuerte es la costura. Hago bien el cliché y he mejorado en la fabricación de serigrafía a través de talleres. Tengo muchas ganas de participar en el nuevo taller de plástico reciclado. Aunque no siempre tuve las oportunidades adecuadas mientras crecía, tengo grandes planes para mi futuro. Quiero continuar mi educación y eventualmente graduarme de la secundaria. Mi sueño es ser propietaria independiente de un salón de belleza que pueda administrar desde mi casa. Me he convertido en una mujer más segura y me siento motivada para perseguir mis sueños. Con la educación y el apoyo del grupo de mujeres emprendedoras, sé que puedo hacer cualquier cosa que me proponga. Gracias, Entre Amigos y SPAR20.